Tu viejo se está muriendo porque yo no tenía plata para pagar un tratamiento. Ahora tenés la guita. ¿Pensá? Hola, ¿qué tal? Soy Jerónimo Giocondo Bossia e interpreto el papel de Dobbo Kavanagh. Dobbo es un poco rústico en su forma de tratar a la gente. A veces es un poco temperamental. Igual le está poniendo huevo. No, no pinta nada el chiste ahora. No es un chiste, no se puede hacer un chiste. No, atrasa. Tiene un papá inescrupuloso. Es un abogado que pisa cabezas. Entonces, nada. Él recibió esa crianza, entonces usa el mismo modus operandi que el padre para conseguir las cosas. Tiene madera de líder, entonces toma muchas decisiones en la banda. Está enamorado de Camila, pero la parte afectiva a veces lo... lo turba un poco y se pone un poco a veces violento.